Bienvenidos un día más al canal, ¿cómo estáis? Yo me encuentro muy bien. Bueno, para seros un poco sincera, he pasado la noche bastante regular de náuseas, de lo de siempre, y precisamente en este vídeo me viene estupendamente contarlo porque es el vídeo de los primeros síntomas y bueno, quiero dejar también algún clip de algunos días que he grabado que han sido malos porque todo no es bueno y vengo a contaros un poquito cómo fue el orden de mis síntomas y a poneros un poco al día. Así que nada, para los que no me conocéis y sois nuevos por aquí, bienvenidos, espero que os quedéis. Os invito a que esta sea vuestra casa y nada, podéis suscribiros por aquí abajo y seguirme por Instagram para conocerme un poquito más. ¡Empezamos! Bueno, parece que todo lo que decimos siempre por YouTube es una manera de excusarnos y vengo a deciros, cosa que no tendría que explicar, pero bueno, es verdad que no llevo el mejor maquillaje para hacer un vídeo simple y sencillo, pero me he tenido que maquillar para hacer unas fotos y para hacer un par de TikTok y cosas de estas y es por eso que estoy así un poco como escandalosa porque si no ya sabéis que de normal yo en casa no me maquillo. Bueno, llevo unos días revuelta y estoy fatal. De hecho estoy en la cama y ya me ha tenido que traer Juan Maldez ayer a casa, o sea a la cama y aunque me tomo las pastillas para los vomitos, me parece que hasta que me hacen efecto ayer estuvimos en un evento y nada más que quería vomitar y vomitar y yo creo que es que cuando no vomito pues como que no me termino de quedar a gusto y pienso que hoy lo voy a tener que hacer. Me he levantado, tenía muchas ganas de vomitar. Voy a ver cómo estoy. Con el cubito. Y voy a ver si puedo ahora espabilarme, se me va a hacer un poco cuesta arriba como no se me pase tener que grabar vídeos. Por eso no me lo estoy tomando como una obligación. Pero bueno, he querido grabarlo así para que veáis cómo es la realidad y que tenaz de la cámara no podemos estar todo el rato. Bueno, os voy a enseñar la ropa de my baby porque es que estoy chunguísima. Así que voy a hacer el esfuerzo de levantarme. Bueno, vengo a hablaros de los primeros síntomas y me recomendasteis muchísimo, cosa que como yo todo esto lo estoy contando con retraso, ya tenía la aplicación de embarazo más. Que es con la aplicación que yo estoy mirando todo, vas viendo cómo es el crecimiento del bebé, lo que mide en la realidad, lo puedes comparar con un animal o con una fruta. Y os voy a hablar también de una aplicación que es la que yo usaba para el tema de mis reglas. No estoy haciendo obviamente colaboraciones con ellos, ya os lo digo, son aplicaciones gratuitas. Y por ejemplo, la que utilizaba para la regla era la de Woman Log, que es esta que tiene este simbolito y esta es la de Embarazo Plus. La de al lado es la de Pregnancy, pero sinceramente yo no la utilizo, estoy utilizando la de Embarazo Plus. Entonces en esta de Woman Log, yo siempre, esto no es ahora que estaba buscando bebés, yo siempre he puesto cuando me venían mis reglas y cuando no, no me preguntéis por qué, pero un poco por saber, aunque soy muy regular, pues cómo iban a ser el resto de meses o si un mes se me retrasaba, como por saberlo por las vacaciones, por los viajes. Normalmente lo suelo recordar porque siempre ha habido meses, por ejemplo, o años que ha estado siempre rondándome la regla como para el día 20, otras veces para principios de mes y tal, pero bueno, siempre lo apuntaba por si acaso. Pues como una semana más, sabéis que cuando empezamos el confinamiento en marzo hubo una regla que se me, vamos, me descuajeringó todo el cuerpo, me lo descompuso también porque se me desreguló completamente y estuvo como un mes sin venirme, cosa que no me había pasado nunca. Luego me vino como muy fuerte, mis reglas son súper dolorosas, quien me conoce ya lo sabe. Entonces esos meses estuve como más pendiente de apuntar todavía la regla y efectivamente pues como un mes más apunté mi última regla antes de quedarme embarazada sin saber que me iba a quedar embarazada porque de hecho buscamos el bebé después de que me bajase esa última regla, pero es verdad que lo cuentan como justo antes de la última regla porque es un ciclo de 39 semanas o algo así, o 40 semanas. Y bueno, pues yo la apunté pues como una cosa más. Como ya sabéis nosotros estábamos buscando al bebé, es una casualidad de la vida pero justamente el día que lo buscamos por así decirlo fue el 1 de junio que era mi cumpleaños era el último día de mayo de madrugada, o sea que ya era mi cumpleaños y yo me enteré justo el día 5 de julio, o sea como al mes y pico, 5 semanas creo que estaba. ¿Cómo me enteré de que estaba embarazada? Pues mira, sinceramente tú cuando estás buscando un bebé sabes que te puedes quedar embarazada pero nosotros no es que dijéramos como tal vamos a buscar un bebé, vamos a acostarnos, voy a hablar claro vamos a acostarnos y ya me voy a quedar embarazada. Evidentemente tú sabes de que tienes la probabilidad de quedarte embarazada, pero había escuchado tantos casos de que era tan difícil, de que era tan complicado que no tiene por qué pasar conmigo, que no me esperaba, o sea lo último que te esperas es que por probar una vez te acuestas con tu pareja y al día siguiente ya estás embarazada no sé cuánto tarda exactamente el óvulo y el esperma, no sé si son 28 horas así en el que se juntan y ya se hace el embarazo por así decirlo, o la fecundación, no sé cómo se llama la verdad y todo lo que voy a decir por supuesto no soy experta en este tema y os estoy contando mi experiencia y no voy a utilizar palabras ni médicas ni palabras que sea lo suficiente informativa sino desde mi punto de vista y lo poco que sé porque estoy aprendiendo mucho pues eso, yo pensaba que no iba a ser la cosa tan rápido, digo bueno pues habrá que ponernos durante unas cuantas semanas, nosotros lo hablamos, no vamos a obligarnos tampoco a decir venga tenemos que hacer esto, sino que vaya surgiendo pero un poco sabiendo qué días son mis días fértiles que eso es lo que controlaba con la aplicación de Womanlog y tal ¿no? mis días fértiles justos eran como más o menos del 4 de junio al 7 o algo así más o menos y entonces justo el día 4 de junio que habían pasado 4 días de la búsqueda de bebé empiezo a tener muchísima cistitis que fue cuando hice el vídeo de la cistitis empecé a sangrar, cosa que no me había pasado nunca, la tenía como muy 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 fuerte llamé por teléfono, me recetaron las cosas que me tienen que recetar y tal me lo tomé, se me fue quitando, después al final me vino otra vez, tomé probióticos en fin, estuve una temporada ahí con la cistitis pero yo no le di importancia no pensé en ningún momento en el embarazo y hablando con una amiga me dijo anda a ver si vas a estar embarazada porque es verdad que con el tema del embarazo las hormonas que todo empieza a cambiar y tu cuerpo es otro cuerpo, pues a ver si va a ser eso y yo cómo va a ser eso yo pensando para mí para adentro, cómo va a ser eso si solo lo hemos intentado una vez, no lo creo total que yo eso lo dejé pasar, se me quitó la cistitis pero precisamente esos días que eran los días fértiles nosotros nos paralizamos, por eso digo que es que fue como a la primera ha ido la vencida paramos porque como yo estaba con cistitis y yo tenía muchísimo escozor y tal pues evidentemente no nos podíamos acostar, no podíamos hacer nada y dijimos bueno no pasa nada, vamos a dejarlo pasar, eso tiene que estar más que curaito y luego ya pues seguimos con la búsqueda y entonces empecé a tener sensación de que me dolían los pechos normalmente a mí cuando me viene la regla me duelen una semana antes los pechos luego una vez que me baja se me quita y dos, tres días antes tienes ya esos dolores de decir uff, me duelen los ovarios, me va a bajar la regla y te empiezas a encontrar bastante mal es cuando yo me empiezo a tomar las pastillas que utilizo, que yo utilizo una proseno para que me intente rebajar un poco el dolor, porque no me lo quita 100% están a doler los pechos y digo, cómo me pueden estar doliendo los pechos digo, si solo han pasado como dos semanas y pico la regla no me tiene que bajar, digo, se me irá a adelantar digo, bueno, como me pasó en el confinamiento aquello y la tengo un poco así la regla digo, yo que sé, a lo mejor se me va a adelantar y el caso es que me empezaron a doler, a doler pasó una semana de estar doliéndome el pecho y dije claro, digo, no me termina de bajar la regla digo, por qué me duele tanto el pecho, por qué me duele tanto el pecho y además ya me empecé a rayar porque era un dolor de pecho no normal o sea, no me dolía como cuando te va a bajar la regla sino tenía dolores súper sensibles con nada que me rozaba la parte de las abreolas ya justo a los dos, tres días empiezo a tener esa sensación de dolores de regla dije, vale, digo, ya está digo, no sé, pues me ha dado esta vez más fuerte me va a bajar la regla y yo me tomaba mi naprosen me calmaba un poco el dolor, rarísimo porque a mí cuando me duele ya es un aviso fuerte de que me va a bajar y a los dos días otra vez ese mismo dolor yo decía, joder, es como una regla que viene pero que no viene que no deja de venir y que me está molestando pues eso me pasó como tres veces y yo dije, vale, digo, cuando me baje la regla va a pegar un estallío digo, que es que va a ser brutal y no estaba ni siquiera planteándome el hecho de mirar síntomas en internet, lo típico que busca porque si os digo la verdad alguna vez había hablado con alguna amiga alguna vez y me decían, Patrick, cuando te quedas embarazada por eso cada mujer es un mundo y al final podemos escuchar pero no hagáis caso porque cada mujer de verdad es un mundo se te ponen las venas de los pechos súper verdes o azuladas se te notan muchísimo yo me miraba a mis pechos y me dolían y es que no tenía ni las venas más verdes ni más azules o sea, nada, normales pero me dolían mucho sí que es verdad que si me levantaba un poco el pecho en la parte de abajo las tenía como más azuladitas pero no sé, lo normal, ¿no? empecé a notar también yo soy una persona y hablo claro voy al baño como tres veces al día sin exageraros no lo he hecho suelto ni nada sino que voy bastante al baño porque oye, es todo lo que como parece que lo he hecho al momento y empecé a ir muy poco muy poco que yo decía parece que estoy estreñida y es que yo nunca estoy estreñida o sea, como mucho me ha pasado alguna vez cuando hemos salido de viaje pero ya está empiezo a darme cuenta que cada vez que bajo para algo de casa a comprar y que subo que tengo un cansancio extremo pero extremo como si hubieran vamos, como si me hubieran entrenado nueve horas seguidas exagerado yo decía es que es imposible y donde más, 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 más lo noté que dije esto no es habitual en mí yo soy una persona que no se echa la siesta ni para atrás puedo acostarme muy tarde puedo levantarme incluso tarde pero no me echo siesta o si madrugo mucho no me echo siesta estoy todo el día trabajando en casa con el ordenador sabéis que Juanma siempre me está grabando a veces a la una de la mañana a las tres de la mañana por detrás diciendo mírala, está todavía trabajando porque es verdad estoy haciendo muchísimas cosas con el ordenador ya sea editarme leer e-mails elegir ropa de marcas con las que colaboro que tengo que elegir y hay veces que son 40 prendas y lo que me pasaba es que daba cabezadas en el ordenador o sea, aunque estuviese recién levantada estar en el escritorio mirando la pantalla e ir haciendo y de quedarme y decir necesito dormirme ¿qué pasa? que durante ese mes una prima mía estuvo en casa todos los días me tenía que echar la siesta con ella porque yo decía es que es imposible necesito dormir necesito dormir necesito dormir o sea, es que era una necesidad increíble íbamos a mi casa a comer y me echaba la siesta o sea, es que era una cosa exagerada de decir pero ¿por qué tengo tantos sueños? si no he hecho nada es que da igual que me levantara a las 11-12 de la mañana tenía sueño y eso ya me empezó a rayar un poco entonces claro ya te pones a buscar por internet y dices tú sueño dolores menstruales empiezo a tener más hambre de la cuenta o sea, eso sí que no me había pasado nunca yo puedo coger un día de normal no soy una persona que come mucho no tengo el estómago muy grande por lo que no me cabe tampoco una capacidad muy grande de comida pero sí que empiezo a notar que tengo más hambre de lo normal y que me entra bastante en el buche y un día se me antojan pero yo no lo veía como antojo se me antojaba una lenteja si le decía a mi madre mamá que es que quiero comer lenteja otro día pues mamá que quiero que me hagas un cocido no sé, como cosas así pero yo nunca en ningún momento estaba pensando en lo del embarazo porque había o sea, yo lo que pensaba era bueno, lo hicimos un día lo estaba esperando a que se me quitaran estos síntomas y estas cosas o sea, lo de la cistitis como para seguir intentándolo era como es imposible pero ya bueno pues te pones a leer por internet no sé qué, no sé cuántos y al final dices joder tío es que yo qué sé no sé como todavía no era la época en la que me tenía que bajar la regla yo no lo comentaba con Juanma pero él se daba cuenta que estaba durmiendo más que estaba comiendo entre horas más algún día yo puedo tener hambre de normal de más pero no todos los días hablándolo con una amiga ya un poco por tía me está pasando esto me está pasando lo otro yo ya había estado tomando el ácido fólico porque me había informado eso sí un poquito y estuve tomándolo como no sé si llegó al mes y hablando con esta chica me dijo tía, no entiendo por qué no vas a hacerte una prueba porque si estás embarazada va a ser que estás embarazada y es lo que hay y si no estás embarazada pues tía pues ya sabes no sé pues a lo mejor te está pasando algo o lo que sea yo a todo esto claro porque lo tienes un poco como la parte de atrás de la cabeza sí que es verdad que no comía ya ni jamón ni cosas que como de creo que estoy embarazada pero no pero quiero estarlo pero no era una sensación un poco rara pues llegó el momento en el que decidí hacerme el test y efectivamente pues ya lo habéis visto que sí que me había quedado embarazada si alguno habéis llegado no voy a tener ni idea nada de esto os voy a dejar el vídeo abajo y de como se lo dije también al papá entonces ya claro entendí todísimo entendí todo y ya cuando se lo conté a Juanma me dijo ahora entiendo muchas cosas porque yo te lo estaba no notando que estabas embarazada pero estaba notando que estabas haciendo cosas que no eran normal en ti porque ya os digo que es que lo de la siesta lo del trabajo hay días que decía mira que no edito o que no trabajo y que me daba igual porque es que mi deseo era dormir o comer o lo que fuera entonces bueno pues era un poco raro luego ya a partir de ahí empecé a tener diferentes síntomas ya lees en internet todo lo que tienes que leer y empecé a tener diferentes síntomas que han ido saliendo como progresivamente además según lo leía en los tres primeros meses no sé qué no sé cuántos por ejemplo al principio yo no me mareaba muy poquito como si tuviera la tensión baja pero tampoco tenía mucha náusea pues al poco tiempo ya me aparecieron como a los pues cuando estábamos de vacaciones llevaría como en el segundo mes tercer mes empecé a tener bastantes náuseas he vomitado como unas 3-4 veces en lo que llevo de embarazo ahora mismo estoy en la semana 17 las encías es una cosa que también leí y dije bueno de momento no me va a pasar pues sí están sangrando ya muchísimos las encías cada vez que me lavo los dientes las tengo súper sensibles como más hinchadas me las he lavado hace un ratito y se me ha puesto la boca que digo es que parece que me están destripando he empezado hace muy poco que es lo que os comentaba antes pues llevaré como una semana más o menos en la que estoy empezando a tener acidez supone que es ahora leía la aplicación de embarazo más que le empiezan a salir el pelito y tal dicen que la acidez es cuando tiene mucho pelo se me repiten bastante las cosas he hecho como eructos pero no llega a ser gas sino como que se te viene así un poco la comida y es que voy teniéndolo todo como muy progresivamente al principio tenía muchísimos gases o sea los 3 primeros meses Juanma me decía basta ya porque es que era exagerado muchísimos gases todos los echaba se me inflaba la tripa y a la vez no iba al baño porque evidentemente el útero y todo eso va creciendo te va aplastando la vejiga y eso es lo que hace que vayas mucho al baño a hacer pipí pero no a hacer popo porque la comida pues como que tarda más en deshacerse y todo eso y entonces ahora lo que me pasa es que tengo la tripa inflada pero no puedo echar ni un gas o sea no hay manera de que me pueda tirar ni un pedo hablando en plata todos los días por más que hago el esfuerzo por más que tal no hay manera de que salgan y sigo sin ir al baño en cuanto a algún síntoma más así que pueda tener es verdad que luego al poco tiempo sí que se me notaban un poquito más las venas del pecho porque evidentemente ya me han crecido como dos tallas y ahí ya sí que se me empezaron a notar un poco más el tema de que la oreola se ponga más oscurita no es mi caso yo he tenido siempre las oreolas bastante grandes que es una cosa que odio ojalá pudiera reducirmelas pero no me atrevo y las tengo igual siempre las he tenido así como no oscuras oscuras pero más bien tirando más que a clarito tirando más oscuro pezones de momento no he tenido problemas pero el otro día en uno hay veces como que como si la piel se separara un poquito como si fuera una especie de grieta muy pequeña y uno de ellos pues como que si me tocaba estaba súper sensible me dolía como si la carne estaba yo no sé explicarlo me salió un poquito de sangre y luego se me quedó un costra el tema del pelo que también he leído que se te cae y tal yo de momento con el pelo no estoy teniendo problema tengo madera para no tenerlo y que no se me caiga mucho pelo y luego el tema de la piel sí que me lo he notado este verano he intentado no tomar el sol hemos estado como en unos auténticos viejetes como yo digo como papis con la sombrilla y con las sillas y a pesar de haber evitado todo lo posible el sol es verdad que cuando te metes en la piscina no te metes con un paraguas y algo de sol te da entonces sí que me salieron ahora no se van a ver unas manchas me han salido una mancha aquí un poquito más grande y otra aquí como si fuera una peca gigante las pecas se me han marcado más tengo como una especie de sarpullidito de granitos pero no son granos de estos que se pueden explotar sino como si el poro se levantara y si hiciese es que no sé cómo explicarlo entre el segundo y cuarto mes me salieron bastante granitos por aquí como si fuera ne porque además son granitos de estos que no te los puedes explotar porque duelen mucho y no sale nada y me salieron bastante por el cuello ahora ya se me están quedando así como en costrita y se me están quitando pero también es una cosa que leí que te iban a salir más granitos que cuida con las manchas me cuelo un momento aquí porque mientras estoy editando el vídeo o sea se me ha olvidado hablar de uno de los síntomas que más estoy teniendo es el tema del olor tengo el olfato ahora mismo súper desarrollado aunque tengo que decir los olores malos o sea el olor de la caca el olor de la basura el olor de una caca de un perro todos me huelen al mismo olor no sé explicarlos como coliflor verduras como súper podridas eso es lo que yo me imagino pero no sé exactamente aquí pero todo me huele igual no sé pues una persona cuando se tira un pedo o hace caca no huele siempre de la misma manera o cambian las personas porque depende un poco yo creo que de lo que hayas comido pues es que me huele siempre igual y tengo el olfato súper 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 desarrollado así que lo huelo todo como muchísimo y me marea mucho los olores no puedo oler ciertas cosas me dan asco y también estoy empezando a tener ascos con ciertas comidas a veces no me pasa siempre incluso hay veces que no tengo ganas de beber agua y si la bebo me produce un poquillo de asco y eso era importante porque joder porque es uno de los síntomas también así más fuertes se me ha olvidado comentar antes que evidentemente cuando yo decidí hacerme la prueba no era solo por lo que había hablado con mi amiga sino porque ella llevaba 10 días de retraso o sea llegué al punto en el que me tenía que venir ya la regla por fecha y al llevar 10 días de retraso ya dije todo lo que yo os he contado malos días de retraso digo seguro que estoy embarazada bueno ahora sí pensando también algún día he tenido algún dolor de cabeza que pone que también es muy de estar embarazada tener dolores de cabeza fuerte y tal pero han sido como 2-3 veces un día solamente o 2 me he tomado paracetamol que es lo único que se supone que se puede tomar pero hago todo lo posible por evitarlo y luego el tema de pastillas y todo eso bueno pues yo por ejemplo para los vómitos tomo caribar sinceramente hay gente que no le hace nada defecto y sigo vomitando a mí no me va mal de hecho ayer dejé de tomarlas por probar y estuve fatal todo el día y he vuelto otra vez a tomarlas y aparte que me habéis recomendado como mil millones de cosas pero esto es un consejo que yo os doy y es que no toméis nada por mucho que os lo diga la gente o a esas personas les haya ido bien al final estar embarazada es súper importante y hay que tener muchísimo cuidado con los medicamentos y son cosas que tenéis que hablar con vuestro médico por eso tampoco quiero hablar aquí de mucho ni de medicina ni de lo que tomo ni de nada porque ya sabéis cómo va un poco esto que no sé quién me aconseja y yo voy y lo compro en cuanto a síntomas nuevos pues cada día voy descubriendo uno pues ya os digo que hace poquito me está pasando lo de la acidez y no sé si me falta algún síntoma por pasar porque ahora mismo estoy ya casi bueno estoy de 17 semanas a punto de empezar la 18 y sigo teniendo náuseas el otro día me dio muchísimas ganas de vomitar y al final es como que la aguanta la aguanta y no lo terminas de hacer pero estás ahí todo el rato con las ganas que es lo que te hace estar como con el cuerpo del revés y todavía no siento al bebé eso no es que sea un síntoma eso simplemente es que le voy a sentir pero no sé si cuando lo sienta eso me va a traer nuevos síntomas o si cuando me dé pataditas o con las manitas eso va a hacer que me cague encima es que no tengo ni idea ¿veis? todo el rato me pasa esto todo el mundo te dice que cuando estás embarazada estás como más guapa que te brillan muchísimo más los ojos yo si os digo la verdad en eso no me lo he notado porque cuando no estoy maquillada y estoy en casa que es casi todo el tiempo pues al final me veo pues como siempre o sea súper con ojeras súper cansada y tal el tema de estar descansando y eso lo estoy llevando muy bien porque sinceramente estoy intentando llevar mi trabajo al día pero no me estoy agobiando mucho si me apetece dormir que es una de las cosas que me dijo el médico y una chica con la que estoy empezando ahora es una clínica o un centro de fisio pero están especializados en el tema de la maternidad y hacen también las preparaciones al parto al posparto y ahora que estoy con ella me ha dicho descansa todo lo que tengas que descansar estate tranquila así que estoy haciendo lo mínimo posible dentro de que ya os digo que sigo trabajando y no quiero pararme en ningún momento otra de las cosas que también empecé a notar que me estoy acordando ahora es que iba demasiado a hacer pipí y es por lo que os he dicho hace un rato de que al final el útero está creciendo tú no sabes si estás embarazada y yo iba a mear pero cada súper poco estoy bebiendo más agua pues estoy haciendo más pis no lo sé entonces tampoco le quise dar mucha importancia en cuanto a síntomas yo creo que no me dejo así ninguno más importante y bueno pues tampoco me voy a enrollar muchísimo más me gustaría hacer ya a partir de ahora no un vídeo de cada semana porque obviamente os lo he contado todo más tarde y estoy ya en la semana 17 pero seguramente que sí empezaré a hacerlos un poquito más a menudo a partir de la 20 para ir diciéndoles un poco más pues bueno cómo transcurre la semana o cómo estoy yo en esos días y cómo me encuentro así que nada pues espero vuestros comentarios por Instagram que ya sabéis que prefiero hablar por allí directamente que muchas veces por aquí no tengo tiempo ni de entrar a leer ni de contestar ni nada y que os mando un besito muy fuerte y a las que estáis embarazadas pues enhorabuena que muchísimo ánimo que vamos a poder con esto y con muchísimo más nos quejamos porque al final son cosas que molestan son cosas que duelen pero por un buen motivo y porque viene algo muchísimo mejor así que nada que os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo